CGE, compañía de distribución eléctrica, dio a conocer el plan especial de inversión para la región del Maule con el propósito de mejorar en el mediano plazo la calidad y continuidad del servicio eléctrico en las 30 comunas que atiende en la región. El despliegue de recursos que tiene esta empresa distribuidora, que lo hizo en función de la instrucción que le dio a la superintendencia para mejorar los indicadores de continuidad de suministro en la región, permiten desplegar recursos y desplegar actividades que apuntan a reducir la cantidad de horas de interrupción de suministro que hay en la región. Así que es súper importante este lanzamiento, pero es en respuesta a un trabajo que ya se viene haciendo hace más de un año en la región. El plan Maule, que ya comenzó a ejecutarse en enero, contempla, entre otras acciones, sumar 107 nuevas brigadas, lo que permitirá duplicar la capacidad de atención de CGE en Maule. Estamos invirtiendo el 2022, solo el 2022, más de 37.000 millones de pesos en la región de Maule. El 2023 este plan va a seguir, ese monto todavía no está definido, pero hoy día lo que tenemos son más de 37.000 millones de pesos para invertir en la región de Maule. Esto se invierte principalmente en reparación y construcción de redes. Todo lo que ustedes han visto en este minuto tiene que ver con herramientas que son necesarias para lograr ese objetivo, pero finalmente lo que el trabajo arduo que tenemos que hacer es el de reparación, el de renovación de nuestra infraestructura y además el de construcción de nueva infraestructura eléctrica. Esta mayor capacidad se destinará a la atención de emergencias eléctricas, renovación de instalaciones como al cambio de cableado, postes y otras estructuras eléctricas. Bueno, la comuna de Pelarco es una comuna 100% rural, al igual que la gran parte de las comunas de la región de Maule y lamentablemente la inversión de parte de la compañía eléctrica durante los últimos tiempos ha sido prácticamente nula. Por eso es tan importante la presencia hoy día de lo que nos mostraron, porque creo que es la única forma de ir mejorando la calidad del servicio, calidad del servicio que en la práctica hoy día los usuarios se sienten bastante pasados a llevar por la compañía eléctrica. La iniciativa permitirá mejorar la calidad del servicio urbano y rural, disminuir el número de interrupciones del suministro, mejorar los tiempos de atención y optimizar la atención de sus clientes. El Plan Maule demanda recursos por más de 37.000 millones de pesos durante este 2022.